Para exigir que no se siga aplazando la cirugía que se le debe realizar en la próstata, Francisco Javier Córdoba Andrade inició una huelga de hambre por fuera del Hospital del Issste en esta capital. Córdoba Andrade dijo que desde hace cinco meses se ha estado aplazando su cirugía, por lo que ya está teniendo problemas con la sonda que le fue colocada. Señaló que lo han traído en vueltas para la operación, la cual no se ha realizado por la falta de medicamentos y material quirúrgico. Indicó que tiene fecha de operación para el 15 de abril, pero que no puede esperar ya que está teniendo problemas con la sonda. Puntualizó que por 35 años estuvo cotizando al Issste como trabajador de la Secretaría de Salud, por lo que considera que no es justo que esté batallando ahora que requiere de atención. Que el problema es de allá de nivel central, que no les autorizan la adquisición, la compra de materiales, digo, y me vuelven a posponer, ya va a andar con esto, con la sonda como siete meses y es mucho, pues. Agregó que fue informado de que mañana se verá su situación, por lo que aseguró que mantendrá su reclamo, en espera de que se acorte el tiempo para su operación. Martín Vallejo, Meganoticias.